El primero de ellos es justamente, ¿qué es lo que está sucediendo con los técnicos mexicanos? Javier Aguirre dice que no se les da difusión, que se debe dar más difusión. A lo mejor son los promotores, los representantes que no les dan tanta difusión. Hemos tenido un par, dos o tres técnicos. Por supuesto, Javier Aguirre, que se va a Japón. ¿Quién más? Bueno, de Los Cobos, que también estuvo ya en Sudamérica, en Centroamérica. También Juan de Dios Castillo, que estuvo en Centroamérica. Y por ahí tú anotaste la anotación de que Jesús Ramírez también estaba en esa situación. No duró mucho con Costa Rica. ¿Tú crees que no se les está dando difusión o nos falta calidad? Bueno, yo creo que en México hay un problema, que de ahí es como del paraguas de donde se deriva todo. Que en México no le damos lugar a lo que se hace en nuestro país. Siempre estamos volteando a ver al extranjero. Y siempre estamos poniendo por encima a los extranjeros. No tanto en cuestión de técnicos, sino también en cuestión de futbolistas. Entonces, eso es algo que ya es parte de una idiosincrasia y de una cultura mexicana. Ahora, de que tenemos muy buenos técnicos, claro que los tenemos y claro que no se les está dando difusión. Pero si nos ponemos a platicar de directores técnicos, ah, no, Mourinho, ah, no, Pep Guardiola. Pero si hablamos de un excelente técnico mexicano, jamás le vamos a dar el valor como se le da a un extranjero. Esa es mi opinión. ¿Tú estás de acuerdo, Gerardo? O sea, nos falta realmente difusión en esta situación de los técnicos. O no han aprovechado los que han ido. A mí me parece que el que realmente ha aprovechado es Javier Aguirre. Eso es indudable, ¿no? O sea, ¿a dónde ha ido? Ha hecho cosas buenas. Y Juan de Dios Castillo, pues, ¿qué tanto podría ser? ¿Podría ser realmente más? Carlos de los Cobos hizo bien su trabajo en El Salvador, lo querían muchísimo allá, viene a México y se le apaga la vela. Sí, sí, yo creo que la pregunta estaría basada en si realmente el técnico mexicano quiere ser un producto para hacer exportación. Esa es la pregunta, porque de repente yo creo que la comodidad que ofrece el fútbol mexicano, para los pocos técnicos que hay, porque también hay que ser sinceros, estamos hablando de un giro de 25 técnicos tal vez, y que se reciclan. Son técnicos que van y vienen en equipos de fútbol mexicano y que a lo mejor por el tema de la falta de difusión o las ganas no salen. Pero quién sabe si realmente lo hagan. Javier Aguirre fue el punto y aparte o el paréntesis de lo que ha pasado. Él dijo, yo me voy a arriesgar a España, no me importa. Llegó con Osasuna y empezó a hacer su camino y le costó trabajo, pero a pesar de lo difícil de este andar, pues, Javier Aguirre es posesionado a nivel internacional y reconocido. Pero déjame decirte una cosa, Gerardo, Rebeca. Javier Aguirre se fue campeón del fútbol mexicano y se fue mundialista. Yo, por ejemplo, me pongo a pensar, y Chucho Ramírez y el Potro Gutiérrez, que son dos entrenadores que ya quedaron campeones, campeones mundiales, aunque sean juveniles, pero campeones mundiales, y no se les ha dado oportunidad, no hablemos del extranjero, no se les ha dado la oportunidad. Bueno, a Chucho Ramírez sí, con toda América. Y podríamos ahí debatir si fueron justos o no con él. Yo creo que hubo una injusticia con Jesús. Pero entonces, ¿por qué no se los llevan? O sea, ¿qué pasa? Porque, volvemos a lo mismo, Paco. Aquí en México no se le da el lugar, muchas veces, a los técnicos. Siempre están volteando a ver a técnicos extranjeros. Y creo que batallan mucho los técnicos mexicanos para realmente ser reconocidos y para realmente ganarse un lugar. Y posteriormente, pues, si en tu propio país no te dan la difusión, no te dan el impulso, ¿cómo esperamos que en el extranjero puedan darles la importancia? Ahorita yo les voy a hacer una pregunta y quiero ver la cara de los dos. A ver. ¿El Piojo Herrera se lo imaginan en Europa? No. ¿Por qué no? Si es un excelente técnico. ¿Sabes? Y además está en crecimiento. Y yo creo que a pesar de que México no pasó del quinto partido famoso, el Piojo Herrera acaparó mucho los reflectores a nivel internacional. Pero aquí en México, yo te puedo apostar que la mayoría de los que nos ven dirían lo mismo. No, ¿por qué no? Si es una semilla. Yo respondí no y a lo mejor Gerardo dice que sí. Yo en algún momento, lo platicamos en la semana, Paco, ese tema de si a lo mejor Miguel Herrera podría ser producto de exportación. Y yo creo que sí. Yo creo que lo que hace Miguel Herrera no solo refleja una buena preparación como director técnico, refleja todo el entorno que se necesita en el manejo de un club. No es fácil. Y por supuesto, tú estás acostumbrado a un fútbol europeo donde es alto profesionalismo, seriedad, toma las cosas distintas. Y el tema de Miguel Herrera, sin embargo, yo creo que los elementos, Miguel Herrera y cualquier técnico mexicano de capacidad, les estoy hablando de primera división, claro que hay. Yo me voy a seguir preguntando si realmente quieren, si realmente les preocupa, pues a lo mejor irse a dirigir al Pasos de Ferreira de Portugal. ¿Qué tanta importancia le darían ir si aquí tienen a lo mejor un club de primera división o un higa de ascenso? Fíjate, fíjate, qué interesante el tema que pusiste en la mesa, Rebeca, porque yo contesto no, no por su capacidad o su calidad de conocimiento, porque además donde lo pusieron a Javier, en Atlante, perdón a Javier, a Miguel, en Atlante, en Estudiantes Tecos, bueno, antes se llamaba Tecos, en Tecos, en Monterrey, en Veracruz, bueno, Veracruz se le fue, pero tampoco fue culpa de él, ¿no? Se lo descendió o se descendió el equipo. Pero donde ha ido ha hecho muy buenas cosas, Selección Nacional, ha hecho buenas cosas. Entonces yo creo que por ahí no lo cuestiono, pero tengo mis dudas si el perfil de la persona como es el Pío Herrera y todas sus cosas puedan durar en un fútbol tan exigente, y hablo del exigente de la imagen, del comportamiento, del profesionalismo, de quien tú debes de ser como un líder en un plantel. Bueno, realmente yo creo que el fútbol es donde más se debe demostrar la capacidad de adaptación, y yo creo que por la misma disciplina que ya traen, si solamente faltaría ponerlo en Europa, ahora sí que para aprender a nadar, solamente echándote al agua. Entonces, pues sí, Miguel Herrera es muy polémico, pero ¿por qué tenemos que juzgar a un Miguel Herrera y no a un Muriño? Bueno, que Muriño, bueno, es especialista en sacar de balance muchas veces. O sea, es que hasta el mismo Javier Aguirre. Exacto. Javier Aguirre es de los que puede, dice palabras muy fuertes, concretas, directas en conferencia de prensa, y lo ha demostrado. No se queda callado y es un técnico que va de frente. Y ante los conflictos lo ha demostrado. O sea, no necesariamente tienes que ser del porte de caballero para adquirir en Europa. Pero estos dos personajes que usted está mencionando, Muriño y Javier Aguirre, han sido ganadores en su nivel. A Javier Aguirre le han dado poquito y ha logrado mucho. Muriño ha sido campeón, ha conseguido grandes cosas en Europa. ¿Y qué me dices de un ojito mesa? ¿Por qué no detonó una carrera en Europa? Porque cuando le dieron el paquete importante que es Selección Nacional, se le fue abajo. Mira, Rebeca tocó un punto importante del tema de que para aprender a nadar hay que ventarse al agua, ¿no? Sí. Tampoco tenemos que irnos a dar del primer paso. O sea, no ir a Real Madrid. El escadrón 5. Si pasa para el futbolista mexicano en este entorno, o inclusive en el fútbol internacional con Portugal, que es un fútbol de exportación. Portugal hace, veo a estos jugadores, me los traigo, y yo de aquí me encargo de hacerlos figura y mandarlos. O sea, a lo mejor podría ser es el camino, ¿no? O sea, no necesariamente, si no llegas al Valencia de España, entonces no me voy. A ver, yo les voy a hacer un... Perdón, Rebeca, les voy a hacer una pregunta. ¿Ustedes creen que Hugo Sánchez está bien protegido en su entorno? ¿Tiene un buen representante? ¿Es Sáenz? Sí, sí, definitivamente José Manuel Sánchez a mí se me hace un hombre muy talentoso. ¿Tiene nombre en Europa? Sí, José Manuel Sánchez. No, 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 me refiero a Hugo Sánchez. Ah, Hugo Sánchez, bueno, por favor, es un ídolo del Real Madrid. No. ¿Y por qué no has llamado? Bueno, es que ahí fíjate, Paco, que ya no es cuestión de prestigio. Hugo Sánchez ya dirigió en España. Sí, pero yo creo que Hugo, con todo el respeto que me merece y que además soy fan de Hugo Sánchez, fue para mí el mejor jugador. Es lo que te iba a decir. Pero seguramente hablas del jugador. Como jugador. Pero a ver del técnico. Como técnico. Porque el jugador, nadie podemos decir nada. La verdad, como técnico, yo no puedo decir que Hugo Sánchez sea de los mejores técnicos que ha dado este país. Sí, de acuerdo. Definitivamente no. Yo creo, yo creo que sí tenemos que plantear el problema para si efectivamente o no se quiere, se quiere hacer un fútbol más internacional. Porque no podemos juzgar a un técnico cuando, por ejemplo, el tema del técnico de León. O sea, estamos hablando de un técnico bicampeón de Gustavo Matosas. Es un técnico que se hizo parte del fútbol mexicano porque vivió además como futbolista aquí. Entonces, ¿qué le puedes juzgar? ¿Por qué no una oportunidad? Porque a lo mejor son mercados muy cerrados, donde solamente son los mismos técnicos de la zona a los que se les da más oportunidad. Es que el mercado para Europa y en técnicos atrae más el chileno, el argentino, ni siquiera el brasileño. Pero yo creo que puede ser un momento, por eso lo digo, un momento de empezar a plantear eso. ¿Quieres ser un técnico de exportación? Pues es momento, ¿no? Si alguien ya marcó línea, fue Javier Aguirre. Por eso estamos en esta charla. Él dijo que hace falta difusión a los técnicos. Bueno, pues entonces es momento de ponerse a trabajar. Y si se va uno, qué bueno, ¿no? A lo mejor. Y en un año se va otro y qué bueno. Entonces el problema es de los representantes, no del técnico. No, yo creo que el técnico es el que tal vez no se ha decidido, o ni siquiera se ha planteado, que puede dirigir en el fútbol europeo. Pero creo que seguramente no va a ganar lo mismo. No, claro, claro. O sea, si le dan la oportunidad a un técnico mexicano para ir a Europa, a donde sea, al francés, al portugués, al alemán, al español, al que sea, le van a decir, pues te damos tres pesos. Es que volvemos a lo mismo. Paco, ese es un problema que tenemos. Que como México no se da su lugar, tampoco en el extranjero no lo dan. ¿Por qué le van a pagar tres pesos? ¿Por ser mexicano? Nada más por esa sencilla razón, por ser mexicano. Bueno, porque si se está yendo y si lo están contratando, están contratando a alguien de capacidad. No van a decir, ay, bueno, tú sabes qué, voy a contratar a alguien que no tiene tanta capacidad para ahorrarme. No, no es la mentalidad de ningún equipo. Entonces, si lo están contratando, es porque saben que tiene la capacidad para cumplir sus objetivos, y entonces, ¿por qué le van a dar tres pesos? Fíjate, les voy a dar un ejemplo. Hablando de dinero, estamos hablando del fútbol europeo como el mejor marco, ¿no? Para poder dirigir y para poder jugar. Pero, ¿por qué no abrir los ojos hacia los Estados Unidos? Claro. ¿Por qué no abrir, como lo está haciendo la brecha Javier Aguero hacia el fútbol asiático? Bueno, recuerda que para Estados Unidos ya se fue el Chelis. No, bueno, no, 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 no. No, pero, pues, ¿qué te dije yo? Ah, no, en serio. ¿Qué te dije cuando... Ah, no, 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 no. Dije, no va, digo, conozco la liga y le dije, no va a durar el Chelis. ¿Y por qué? Dije, no voy a juzgar al técnico, ¿eh? Que yo tengo mi juicio sobre el técnico, particularmente este. Pero su personalidad, dije, no va a pegar, no va para allá. Por eso yo me atrevo a decir lo del Piojo. Pero es que ahí es diferente, porque los americanos, los estadounidenses, son como mucho más más mecánicos no te puede salir tanto de margen son más fríos pero en Europa, no, yo siento que en Europa podría haber mucho más flexibilidad por eso se dan personalidades de técnicos muy polémicas, muy llamativas mismo Pep Guardiola aunque no se salga de la línea, también de repente se avienta a unas que saca todos los medios de balance pero Chalizia es un exceso sí, sí, sí usted va a escuchar mi comentario oye se habló de Benjamín Galindo que podría haber llegado a Zaragoza que al final de cuentas se cayó esa supuesta compra que iba a haber de un empresario mexicano con el club español y se hablaba de Benjamín Galindo para ir a dirigir digo, ojalá que en circunstancias como sean, pero se dé o se empiece a dar esa exportación oye, déjame decir, ahorita que estás mencionando Zaragoza en la segunda división de España obviamente hay un dueño mexicano y ya se llevó a dos a dos mexicanos que están en puestos directivos en puestos directivos entonces yo prácticamente o sea en claro el señor Carlos Slim compró en la segunda división de España y los dos directivos uno de ellos es este no empieces a jugar con nuestra memoria por favor no, es que a ver si ustedes me ayudaban ahorita me recuerdo un par de días y recuerdo Joaquín del Olmo está allá Joaquín del Olmo eso adrenalina entérate de lo último acontecido en los deportes te invitamos a ver los siguientes videos en adrenalina 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 ¿no? ¿no? ¿no?